Santiago Maldonado sigue sin aparecer. Seguimos sin saber nada de él. Es grave que esto suceda. Naciones Unidas hace propia la preocupación, plantea la necesidad de acciones urgentes del Estado para buscarlo y localizarlo, para identificar a los responsables. Pide Naciones Unidas que la Gendarmería Nacional Argentina se abstenga de participar en la búsqueda y en la investigación de la desaparición. Claramente, la Organización de las Naciones Unidas habla de desaparición. Amnistía Internacional, por buscar un ejemplo de una organización no gubernamental, plantea que la desaparición de Santiago Maldonado es extremadamente grave, porque se da en un contexto de represión institucional a los pueblos originarios y porque quien dirigió esta represión y está sindicado por los testigos en haber establecido contacto con el joven que falta es la propia gendarmería o una fuerza de seguridad nacional. Es grave que nos pase esto. No lo podemos dejar pasar. Y para mí quizás lo más importante en esto de hablar de democracia es que estas cuestiones no sean diferencias entre los que tenemos distintas opiniones políticas. que en esto estemos de acuerdo. Que no podemos admitir en la convivencia democrática la desaparición forzada de personas presuntamente por parte de una fuerza de seguridad nacional. No es aceptable, no es admisible, no es democracia si nos pasa esto. El pibe tiene 28 años. Yo me acuerdo cuando tenía 28 años. No nos puede pasar. Y lo que no nos puede pasar que sea una diferencia entre las fuerzas democráticas. Las fuerzas democráticas en esto tenemos que estar todos de acuerdo. Eso es lo que nos permite que a la hora de las diferencias tengamos convivencia en paz. Porque en estas cosas estamos todos de acuerdo. No es democracia si desaparecen personas. No es democracia si no podemos confiar en nuestra fuerza de seguridad. No es democracia si no tenemos tranquilidad la tranquilidad de que el Estado investiga hasta las últimas consecuencias para su aparición con vida y para la investigación sobre las responsabilidades. El país está de luto desde el 18 de septiembre de 2006 cuando desapareció en pleno gobierno kirchnerista el albañil Jorge Julio López. Simplemente porque quería era un testigo en contra del genocida Echecolás fue desaparecido en ese gobierno y al día de hoy continúa exactamente la misma situación. Así que cuando hablamos de luto de desapariciones de muerte de castigo tenemos que tener memoria porque lamentablemente en todos los gobiernos y desde hace muchas décadas viene pasando. En San Martín de Los Ángeles también tenemos desaparecidos seguramente no por por las mismas motivaciones que puede estar desaparecido Jorge Julio López y también el joven Maldonado recordemos a Teresa Ciccioli recuerda el joven creo que era Luis Vázquez y seguramente muchos más que pasan desapercibidos toda la gente que participa del Ni Una Menos sabe de la trata de personas tenemos cientos de mujeres desaparecidas cientos de chicos desaparecidos y creo que es obligación de todos los gobernantes en todos los estamentos en nación en provincia en municipio ocuparnos de esos temas. La búsqueda constante que se está haciendo sobre sobre Maldonado joven que viviendo en el sur y de origen de Buenos Aires vino seguramente como tantos a poblar estos lados de la cordillera y no tiene por qué no estar con vida pero y creo que como lo dijo recién el concejal González y seguramente lo piensa Martín se están haciendo todas las investigaciones toda la búsqueda posible inclusive pidiéndole al grupo más extremo que tiene allí que sucedió todo esto en los últimos días por el sur la RAM que colaboren en la búsqueda no creo que sucedan y ojalá no suceda nunca más lo que sucedió en el país todos tenemos el derecho y el deber de vivir hasta cuando el señor disponga lo contrario digo el señor porque como creyente lo creo así pero si quiero que quede muy claro que ninguno de todas estas situaciones debería ser usada y lo acaba de decir también el concejal González en beneficio o en detrimento de y siento a veces siento percibo olfateo vuelo que tiene un mal uso entonces ese mal uso es el que uno cuestiona el uso político el uso ideológico acá no hay ningún uso ideológico ningún uso político acá lo que se está buscando investigando es que aparezca con vida Maldonado como tantos otros que recién señalaban ustedes acá entonces tenemos que ser partícipes de una Argentina de una sociedad sana no violenta no violenta porque las complicaciones que traen los grupos violentos en la Argentina como consecuencia de eso divide a la sociedad la diferencia fundamental es que en el caso de López y en otros casos que se nombraron fueron secuestrados por delincuentes no por el aparato del Estado y acá la gran preocupación el peligro principal el miedo es que una fuerza del Estado o que personas de una fuerza del Estado porque no vamos a ensuciar a todas esas fuerzas del Estado hayan actuado de esta manera más allá de eso lo que más queremos es que aparezca donde sea y como sea sano y salvo y si hubo operaciones políticas con esto hubo canales de televisión que miserablemente trabajaron con hipótesis acerca de fugas de apariciones en otros lugares buscando que cualquiera que tenga rastas sea esta persona no era lamentablemente ojalá hubiera sido pero lo cierto es que hubo operaciones políticas berretas ordinarias que nos alejan de la búsqueda de la verdad espero que aparezca Santiago Maldonado y todos los demás el problema es que los demás fueron secuestrados por secuestradores no por el aparato del Estado y esta es la diferencia y este es el peligro y este es el temor fundamental el temor más importante es que no aparezca si usted directamente dice que acá hay alguien que es responsable puntualmente o si realmente cree que hay que investigar por todos lados porque si no estamos diciendo que unos fueron digamos unos no tienen responsabilidad en los otros y ahora sí el Estado o algunos del Estado yo quiero quiero que me lo explique porque en realidad lo que quiero es que se encuentre al que está desaparecido en este caso Maldonado no porque si no queda como que el Estado también los medios amigos del Estado y los otros no es decir trate de explicármelo mejor porque si no queda queda en el aire esto los testigos están diciendo que personal de gendarmería que vieron a personal de gendarmería ayudándose a esta persona esto es lo más grave de todo y entonces hay que investigar por ahí principalmente pues hay que investigar todo lo demás y si también digo que se tiraron en una hipótesis que terminaron siendo mentira acerca de esta persona que aparecía en Frarrío era mentira y era mentira de un canal de televisión no importa lo que estamos buscando es la verdad hay una diferencia sí en este caso se está diciendo que se vio que hay testigos que vieron que parte de la patria del Estado en este caso personal de gendarmería no estamos diciendo la gendarmería nacional personal de gendarmería estuvo ahí en ese momento y gente que dice que lo vio esto es concreto la verdad lamentablemente nadie vio que pasó con Julio López nadie vio fue secuestrado no se sabe por quién no se sabe por quién y es tristísimo y es triste que el Estado no lo haya protegido como debía en este caso lo mismo en este momento con la cuestión fresca se está señalando que hay personal que está en armería que fue responsable de esto y no tengo duda de que a quien más le molesta esto a quien más incomoda esto es al gobierno nacional que esperemos que esté a la altura de poder encontrar lo responsable no coincido con el concejal Rodríguez de que esto por la desaparición de algunas personas no es una democracia la verdad que hace 34 años que este país con mucho esfuerzo con mucho esfuerzo vive en un Estado de democracia lo hemos ganado lo hemos sufrido lo hemos padecido y aquellos que tienen algunos años saben lo que es vivir en un Estado sin democracia lo saben lo sufrieron lo padecieron estas situaciones eran cotidianas es decir no pongamos en duda más allá de que ocurrieron cosas en el gobierno anterior en el gobierno kirchnerista en el gobierno de Cristina o en el gobierno de Macri estamos en democracia no dudemos de eso no dudemos de que hay fallas de que hay problemas de que tenemos un largo camino por transitar sin ninguna duda que haya un grupo de gendarmes que quizás cometieron algún hecho no convierte a gendarmería en nada y esto no hay que no hay que tomarlo como en aquellas épocas en aquellas épocas del gobierno militar donde actuaban claramente por decisión del gobierno nacional no es lo mismo no es lo mismo entonces no no comparemos situaciones situaciones como esta pueden pasar en todos los países porque hay policías buenos policías malos gendarmes buenos y gendarmes mal así como hay vecinos que actúan de buena fe y vecinos que actúan de mala fe y cometen delitos entonces ojalá que aparezca no solamente que aparezcan todos Santiago Julio López y todos los que desaparecieron porque la verdad que a ningún argentino le causa ninguna gracia que haya un argentino desaparecido es así en eso coincidimos todos ahora no mezclemos las cosas estamos en democracia y tenemos que hacer todo lo posible para lograr la convivencia para no echarnos la culpa pasó en tu gobierno pasó en mi gobierno la verdad le puede pasar a cualquiera y eso no nos convierte en antidemócratas es así gracias gracias CC por Antarctica Films Argentina